Ron Barceló te lleva a New York al All-Star Game para que disfrutes en vivo de tus estrellas favoritas. Participa por la compra de Ron Barceló en los establecimientos de la ruta promocional, conoce más detalles en Facebook y Twitter y vive una experiencia de grandes ligas con Ron Barceló en el All-Star Game.